¡El pueblo exige cierre del Congreso! ¡Palmas compatriotas! ¡Fuerte! Ya estamos recepcionando, entonces ahora estaremos al destino, a nuestro distrito, a la capital. ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! ¡Castillo, libertad! ¡Palmas! Acá presente, el joven David Atequipa Quispe. Acá la mamá. Todos los letreros tienen que identificarse con todos, ¿sí? Acá Pampachiri presente en la lucha. ¡Costa, tierra y selva! ¡Paro nacional! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Reforma agraria de verdad! ¡Qué han hecho por la educación? ¡Absolutamente nada! ¡Qué han hecho por el derecho de la mujer, hermanos y hermanos! ¡Exacto! ¡Por eso el pueblo tenemos que pedir a la asamblea constituyente! Legalmente el pueblo salvará a nuestra patria. Si no hay solución, no renuncia. Si está autoproclamada, esta derechista presidenta hoy se proclama. Nosotros tenemos que llegar a Lima. ¡Muerte a nuestra patria, hermanas y hermanas! ¡Por eso nosotros tenemos que auto-bendezarnos de nuestra economía! ¡Porque nosotros somos más barriales de nuestros recursos naturales! ¡Basta ya este corrupto neoliberal de Estados Unidos! ¡Hoy nosotros tenemos que auto-convocarnos! ¡Esta protesta tiene que continuar! ¡Nuestras bases están desde las comunidades! ¡Están presentes diferentes provincias! ¡Nosotros no manejamos dólares! ¡Sí, somos millones! ¡Hoy somos cuatro! ¡Mañana seremos millones! ¡Buscamos una libertad, justicia social! ¡Basta esta política corrupta! ¡Muchísimas gracias, hermanos y hermanos! ¡Bravo, compañeros! ¡Vamos! ¡Viva Cáceres! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.